Los populares se basan para recurrir al defensor del pueblo en dos artículos que regulan el funcionamiento de las entidades locales, en los que se establece que no debe haber separación física en el salón de plenos entre los miembros de los grupos políticos. El portavoz del Partido Popular, Sergio López, asegura que desde que comenzó la legislatura se ha pedido un cambio, aportando soluciones diferentes, a pesar de lo cual no ha habido respuesta alguna. López considera esta separación como un maltrato al principal grupo de la oposición.